En las finales que perdimos, cuantos años la lloré, pero yo se te miro, en el Maracaná, caminando con la azúcar, a volar a la mamá. Un año, a volar a todo el mundo, que nos da la tarde, que nos da la tarde, que nos es campeón. ¡Vamos campeón! ¡Ven a Diego, en el cielo nos podemos ver! Con don Diego y con la chota, a la entrada donde, en Argentina nací, de la derecha y de la derecha, de los pibes de palina que jamás olvidaré, no te lo puedo explicar, porque no vas a atender, la pina que perdimos, cuantos años la lloré, pero yo se te miro, porque en el Maracaná, la pina con la obra azúcar, a la volar a la mamá. ¡Vamos! 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 Quiero ser campeón mundial, gallero, en el cielo loco del juez, alentando la violencia con las cosas, alentando en la violencia, que la argentina nací, que la de Revolver, que los pibes de Marilas, que jamás olvidaré, que los pibes de Marilas, porque no van a entender, la final es que perdí por cuantos años, la chonera, la final con los azucar, la bolsa, la gana, la patata, muchachos, ahora no voy a llorar, que los pibes de Marilas, gallero, en el cielo loco del mover, que los pibes de Marilas, que la argentina nací, que la de Revolver, que los pibes de Marilas, que jamás olvidaré, aunque los pibes de Marilas, porque no van a entender, la final es que perdí por cuantos años, la chonera, que los pibes de Marilas, que los pibes de Marilas, que en el cielo no podés mover con los héroes y con las notas al estar con la violencia que en la fe y la nación que en la guerra y yo lloré que en los países de Madrid nunca más olvidaré que en los ciudadanos lo que no vas a entender capitales que perdimos cuantos años la lloré de esos 7 millones porque no hay para ganar capitales que perdimos capitales que perdimos que en la guerra y la nación ¡Muchachos! ahora no volví cuando llorás quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial que en el cielo no podés mover con los héroes y con las notas al estar con los héroes que en la guerra y la nación que en la guerra y la nación que en los ciudadanos que en los ciudadanos jamás olvidaré porque en los ciudadanos porque en los ciudadanos que en los ciudadanos ¡Muchachos! ¡Muchachos! ¡Ahora no volví cuando llorar! Quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial Y al negro, desde el cielo no puede morir Y todo el negro es por la frontera Alejando a los niños, de la gente, de la nacida Alejando a los niños, de la nacida